Buenas tardes, mi nombre es Teresa Valiente, pertenezco, soy la presidenta del Centro Jubilado Sol del Litoral. Vivo acá en Orlingham hace muchísimos años, soy jubilada y bueno, ¿cuál fue nuestro reclamo del día de hoy? Es que queremos que se termine la obra del Hospital de PAMI. No tenemos internación, no tenemos terapia, nos han prometido, no sabemos qué pasó, qué pasó, eso es lo que queremos decirle a las autoridades, que nos den una respuesta, ¿sí? Porque esto se tenía que haber inaugurado el 25 de mayo. En más, se inauguró por etapas. Lo último iba a ser, si bien no recuerdo, septiembre, porque fueron prometiendo etapas y etapas y bueno, nunca se cumplió. Hoy vamos y tenemos solamente consultorios externos en este momento que estamos atravesando, que tenemos, que está el dengue, que sigue existiendo el coronavirus. No tenemos una guardia. Explota el Hospital San Bernardino, porque también atiende a los habitantes de acá, igual que Lupa, pero no tenemos otro lugar. Antes, bueno, el Sagrado Corazón, le llamábamos Camino al Cielo, nos prometieron, se cerraba el Sagrado Corazón, iba a haber un hospital de alta complejidad. Nos hicieron esa promesa. Queremos saber qué pasó con la promesa, porque los abuelos siguen estando enfermos, seguimos. Hay abuelos que han fallecido porque no han tenido lugar para atenderse de la manera que necesitaba esa atención. Entonces, Urlina necesita, necesita, por favor, un estado presente. Necesitamos la salud, más que nada. Entonces, bueno, es por eso hoy la lucha de decir que nos digan, a ver, qué pasó con el hospital o qué va a pasar con el hospital de acá en adelante. Necesitamos, hoy fuimos las personas que fuimos, seguramente vamos a volver a ir más, hasta que, bueno, logremos realmente tener un lugar donde tengamos una manera digna de que nos atiendan, porque creo que nos merecemos.